Evangelio a nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Los evangelios nos refieren los nombres de algunas de las mujeres que seguían a Jesús. María Magdalena, Juana, Susana. Ellas no tenían miedo de mostrarse seguidoras del Maestro y no les importaba el rechazo por parte de los líderes del pueblo. Estas mujeres estaban agradecidas con el Señor por el gran bien que habían recibido de Él. Una vez que se dejaron tocar por la gracia y por el amor redentor de Cristo, se transformaron en auténticas apóstoles, en seguidoras valientes. Ellas permanecieron fieles al Señor aun cuando todos los apóstoles huyeron ante la sombra de la cruz. No nos conformemos con solo admirar a estas mujeres. Imitémoslas. Perseveremos al lado del Señor. Ayudemos a Jesús presente a nuestros hermanos con nuestros talentos y bienes espirituales o materiales. Sigamos llevando como estas mujeres el mensaje de Cristo. El mundo necesita discípulos de Cristo que no escatimen tiempo ni energía para servir al Evangelio. Se necesitan hombres y mujeres que respondan generosamente a la misión y compartan el tesoro precioso de la fe con todas las personas. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Tor. Amén.